Me da la sensación de que lo estáis pasando mal. La prueba me ha puesto muy triste. Lo siento, lo siento mucho. Hay sitios donde no sientes nada y en otros momentos pensabas que estaba en un pie y resulta que era el otro. Me pone muy triste. Cuando ando, me siento como una patana, como uno de esos caballos que caminan aporreando el suelo con las patas y es muy poco atractivo. Cuando ando sobre una superficie desigual, me duele. Justo ahí. Anda más despacio. Y también cogeo con el pie derecho, aunque sea el izquierdo, el que me duele. Mis pies son horrorosos. El pie derecho ni siquiera parece un pie, parece un bloque. Y en el pie izquierdo tengo una dislocación que empezó como algo sin importancia, pero que ahora ha hecho que el dedo esté desfigurado. Esto está desnivelado, así que ten cuidado. Ha sido muy duro verla pasar por tanto dolor, tanta incomodidad, verla tan limitada, cuando es tan independiente. Es hora de sentarse. Ahora estás cojeando más que antes. Voy a enseñarte cómo de hinchado está este. En 2013 se me infectó el pie y la infección estaba en el hueso. Tuvieron que amputar la punta del dedo gordo del pie derecho. Ahí es donde estaba la infección. Es totalmente diferente a este. Dios mío. Me quema cuando ando. Si no ando o me quedo sentada todo el día, está algo mejor. Pero tú nunca te quedas sentada. Es porque al pisar no pongo la presión correcta aquí. O sea que el tercer dedo del pie izquierdo te duele porque... Porque el segundo dedo está... Porque el segundo lo está presionando. Madre mía. Sí, me asusta terminar en una silla de ruedas. Necesito que hagan algo. No solo por estética, sino quiero ser capaz de andar. Me da miedo que si sigo andando así, los pies me vayan a peor y la situación se vuelve irreversible. Tiene varias cosas. En el pie derecho ya ha sufrido una amputación, pero también ha tenido problemas con el pie izquierdo, en el que se ha dislocado el dedo gordo. Nunca se lo llegó a tratar, así que desarrolló otra infección en el segundo dedo y creo que sigue infectado. Claramente está dislocado. ¿En qué momento se hinchó tanto? Creo que unos dos años y medio después de la lesión original. ¿Después de esto? Vale. Podría haber un problema subyacente. Lleva infectado bastante tiempo. Es una osteomielitis subyacente. Es algo bastante aterrador porque cuando el osteoide se asienta en el hueso puede tardar un tiempo en manifestarse. Vale. O sea que hay un par de cosas aquí. Quiero hacerte una pequeña prueba. Quiero que cierres los ojos y me digas en qué parte del pie te estoy tocando. La gente que sufre una neuropatía no siente los pies. Básicamente es como si los nervios se fuesen corroyendo lentamente. Decidí hacer un procedimiento estándar para cualquier diabético que viene a una consulta. Utilicé un sedal de pesca para comprobar lo que siente en el dedo gordo, en el tercer dedo y en varios puntos de la planta del pie. Nada. ¿No estás segura? Nada, no mucho. ¿Ni siquiera un poquito? Sí, en el lateral de arriba del pie derecho. Vale. Y después en la zona de los dedos. Vale. ¿Y aquí arriba? No mucho. No mucho. Vale. En su caso apenas sentía nada. En un momento estaba tocando su pie izquierdo y dijo que lo sentía en el derecho. Lo que me preocupa. A ver, probablemente sepas ya que tienes una neuropatía. Significa que la sensibilidad no es tan buena como antes. Son conversaciones duras. Son conversaciones muy duras porque pueden terminar en algo más grave. Me da la sensación de que lo estáis pasando mal. La prueba me ha puesto muy triste. Lo siento. Lo siento mucho. Hay sitios donde no sientes nada y en otros momentos pensabas que estaba en un pie y resulta que era el otro. Me pone muy triste. Durante todo este proceso he sido consciente del dolor que ella sentía. Pero no era consciente de esa falta de sensibilidad. Si no tienes sensibilidad en los pies es mucho más difícil de curar. Solo me preocupa una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa por la mente? Bien, pues me parece bien todo lo que discutimos sobre el dedo gordo. Vale. Dedo gordo, todo bien. Pero no estoy cómoda con hacerme nada en el segundo dedo. ¿No sería mejor dejarlo como está? ¿Sugieres que no toquemos el segundo dedo? ¿Eso es lo que quieres decir? No es mi recomendación médica porque cualquier tipo de infección es peligrosa. Una infección del hueso es realmente horrible. Me preocupa la salud y el bienestar general de ella. Pero al final es su decisión. Genial. Ya está. Se ve la articulación en su sitio. Está situada en el lugar óptimo para fusionarse, que es exactamente lo que queríamos. Voy a empezar a suturar la piel de nuevo. Para que se asiente bien, tendrá que ponerse una bota durante seis semanas después de la cirugía. Estoy contenta con el resultado. Está genial, pero también puede verse en los rayos X. Buen trabajo. Christine no quería que tocase el segundo dedo, así que no le hemos hecho la biopsia. Pero me sigue preocupando. En el fondo, sigo pensando que hay una infección latente y que vamos a tener que seguirla bien de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!